Hola, hermosas alumnas. Sí, porque tengo muchísimas alumnas en todo el mundo. Y ¿sabes qué? Rosina está contenta. Porque sé que todos mis diseños y la forma de hacer vestidos, blusas, pantalones y alguna otra cosa para las niñas está llegando a cada una de ustedes. ¡Qué hermoso! Yo me siento satisfecha porque me escriben cosas bonitas, me confían algunas cosas, pero todas están en ese camino de aprender. Sí, la vida es un eterno aprendizaje. Aprende uno a vivir. Y a vivir de la forma más cómoda y más fácil para cada uno. ¿Y cómo podemos lograr ese camino? Pues con mucha dedicación, con mucho amor y olvidando todas aquellas tormentas o nubes muy negras que a veces cada una tiene que hacer un lado para seguir adelante. Claro, para que renazca como ese nuevo sol, ese brillante sol que es en la vida de cada uno. ¡Qué bueno que todas estamos aprendiendo! Porque a mí, su forma de escribirme, para mí también me da mucha enseñanza. Que cada día debo de ser mejor. Y cada día debo de explicar mucho mejor para que tú me entiendas. Y les doy ánimo a aquella que ya tiene su tela y que le daba miedo cortarla. ¡Ah, no! ¡No tengas miedo! ¿Sabes qué? Solamente así se aprende. Y ahora, retomando lo de los diseños, vamos a hacer un conjunto precioso en tela de algodón. Pero ahora vamos a hacer pantalón y el saco básico con patrones. Así es que tus patrones que tú hagas conmigo, guárdalos muy extendiditos adentro de un libro, de una libreta, para que cuando los vuelvas a usar, ahí estén y puedas hacer lo que quieras. Así es que nos vamos a los materiales. Para este conjunto o traje de pantalón con saco, vamos a necesitar dos metros de tela de algodón. Me encanta esta tela porque es muy versátil, es muy fresca y muy fácil de coser. Tugreda, unos pinceles o plumas. Vamos a necesitar tres metros de bies rojo. Yo lo tengo en rojo porque va a ser acorde a las flores que tiene el diseño de la tela. Tus alfileres, tu regla, tu cinta de medir, una regla curva, porque vamos a hacer por ahí algo muy bonito. Un pantalón, el que mejor te quede. Porque te voy a enseñar, aunque ya está en el panel de la YouTube de la Casa Rosina, para aquellas que apenas se han integrado, van a ver qué fácil hacemos los pantalones. Y necesitamos una playera, la que mejor te quede. Y para hacer los moldes, un pliego de papel manida. Pero no te espantes, va a ser el trazo más sencillo y más hermoso. Y necesitamos dos metros de resorte, del resorte de un centímetro blanco, que ahorita vamos a empezar a usarlo. Aquí acomodé la playera a la mitad, dejando en la orilla dos centímetros. ¿Qué vamos a hacer? Pues nada más vamos a marcar hasta dónde llega la playera. Aquí está. Y vamos a marcar el largo de la playera. Vamos a utilizar nuestra regla primero, para marcar el largo de la playera. Aquí la marcamos. Luego marcamos el costado, dónde termina y dónde empieza la estiza. Aquí está. Vas a ver qué fácil es. Enseguida vamos a marcar el hombro. Aquí está el hombro, a donde marcamos los puntitos. ¿Qué vamos a hacer para las curvas del cuello y de la siza? Pues vamos a usar nuestra regla, que nos va a marcar solita la curva. ¿Cómo? Aquí la acomodas. Y ahí te queda. Ahora vamos a usar para el cuello. Volteas tu regla y haces coincidir los puntos y vas marcando. Ahí está el trazo más sencillo. Pero ahí no termina todo, porque del hombro hacia abajo, aquí la regla, te está marcando cuántos centímetros hay. Le vamos a hacer una manga pequeñita y aquí la ponemos. Marcamos. Ahorita te doy los tamaños. Vas a ponerle más o menos, a mí me gusta de este tamaño, pero puede ser más corta. Van 18 centímetros hasta aquí. Porque va a ser larga. Como es una blusa básica, así es que le vamos a ir poniendo lo que le haga falta. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a unir este punto con la regla. De aquí hasta el tamaño de la siza. Es una manga preciosa. Y como la vamos a adornar, pues entonces va a quedar mucho más bonita. En la parte de abajo, donde termina la playera, yo le voy a dar cuatro centímetros. Aquí marco cuatro. Vuelvo a marcar cuatro. Acuérdate que estos trazos te tienen que servir para muchas cosas. Aquí está. Usamos nuestra regla para que no te vayas a ir por muy mal. Aquí está. La marcamos y cerramos en la parte de arriba. Aquí está. Y ya está listo nuestro molde de blusa que es delantero. delantero. Aquí está. Únicamente nos va a quedar que cuando cortemos la tela le vamos a dar un centímetro de costura. Tanto en el cuello como en la manga y los costados. Y nos vamos a hacer el molde de la espalda. Aquí ya pasé el molde del delantero al de la espalda. y lo que está marcado aquí es del otro delantero. Ahorita vamos a hacer la única modificación que tiene este molde es la de la espalda. Porque la espalda en alguna blusa básica nunca va tan escotado. escotado. Entonces aquí ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar cinco centímetros. Subimos el escote cinco centímetros. Y nos vamos a ayudar con nuestra regla básica que ya nos va a marcar. Acuérdate es unir punto del vértice y lo que marcamos de los cinco centímetros. Y este es ya tu molde de la espalda. Que lo tienes que guardar porque este nos va a servir espalda. Son para todas las blusas básicas. Y nos vamos a cortarlo directamente a la tela. Aquí ya doblé la tela que es de algodón y tiene uno cuarenta de año. Acomodé el pantalón a la mitad en el borde porque no va a llevar costura de lado. Va a llevar únicamente costura en tiro y entre medio del pantalón. Dejé dos centímetros y aquí voy a dejar cuatro centímetros para costura. Aquí está. Lo estoy marcando cuatro centímetros aquí va hasta terminar la tela. Aquí está. Estas líneas no las uno con regla porque el gis nos ayuda muy bien. En el tiro le voy a dar centímetro y medio o dos porque este es un pantalón muy amplio muy rico muy para esos lugares y para todos los lugares donde hace calor. Aquí está. Le vamos marcando lo marcamos hasta donde está lo de la cintura. Si lo ves bien aquí va aquí está. Y en la entrepierna también igual le vamos a marcar dos centímetros. Es de esos pantalones que te hacen sentir bien no te quedan justos porque precisamente la función del algodón es darte esa calidez lo rico que se siente usar una tela de algodón. Aquí lo vamos marcando hasta el largo que quiera. Yo te aconsejo que sea un poquito largo. Te voy a decir por qué. Porque también le vamos a dejar su costura en la parte de abajo. ¿Qué le vamos a hacer en el borde del pantalón? Le vamos a dar lo largo que tú quieras darle a tu pantalón y lo marcamos. Aquí está. Aquí ya tengo el pantalón parte del pantalón que cortamos al doblez. Aquí lo ponemos enfrentándolo uno con otro. Aquí lo tenemos y si quieres puedes cortar directamente o marcarlo. Yo voy a empezar a cortar directamente. Si te quieres ayudar de unos alfileres se vale. Porque ya tenemos el molde de una parte del pantalón y lo empezamos a cortar. Aquí ya tenemos las dos partes. Aquí le voy a hacer una marquita en la parte de atrás de la espalda. ¿Por qué? Porque el pantalón de atrás por el derriere, por la pompita, no va recto. Y usamos nuestra regla que ya nos va a marcar la curvatura para la pompita. Aquí está marcada porque la parte de atrás debe de llevar una curva, no así la del frente. Y la cortamos. Aquí tenemos la parte del frente del pantalón porque debe de llevar la parte de enfrente la delantera es más corta. Entonces ¿qué le vamos a hacer? Pues le vamos a quitar tres centímetros para que te quede muy hermoso. Y hacia abajo tres centímetros. Y al lado hasta donde esté nueve ahí y vas a unir esa línea. Con estas medidas aquí las marco yo corta lo del pantalón para darle ese desliz a la parte de enfrente de tu pantalón que va a la cintura y así no te va a quedar ni alto de enfrente ni mucho menos de atrás. Aquí con lo que nos quedó de un lado de la tela la doble a la mitad para poner el trazo que hicimos. Y aquí sí le vamos a dar en hombro un centímetro de costado un centímetro y nuestro molde ya tiene el largo que queremos y nos vamos a cortarlo. Aquí ya acomodé la espalda de la blusa básica. Acuérdate de la tela que nos quedó o que te quedó ahí le das el doblez como no lleva abertura por en medio porque ya le dimos su línea de costura su línea para que la puedas coser únicamente nos vamos a cortar. Aquí ya está la parte de atrás o sea la espalda cortada con tu hermoso molde y aquí tenemos la parte de enfrente o delantero que vamos a hacer pues la vamos a emparejar de los hombros ayudándonos con unos alfileres aquí tú marcas con tus alfileres que te debe de quedar exactamente igual el hombro porque son medidas ya exactas que tú hiciste con tus moldes ahora que vamos a hacer pues vamos a coser los hombros y vamos a coser el costado aquí hay algo muy bonito porque acuérdate que marcamos hasta donde hasta donde quedaba la abertura de la manga aquí la marcas porque aquí el mismo molde te lo está marcando y de aquí hacia abajo tienes que coser y nos vamos directamente a la máquina aquí ya tenemos cosidos los hombros y yo le pasé puntada de zig zag para que sea más bonito el terminado cosí desde donde marcamos la manga hacia abajo y también igual le pasé puntada de zig zag que nos queda por hacer voltear al derecho lo que es nuestra hermosa blusa de ese conjunto tan precioso que también tú lo vas a realizar aquí está lo volteamos por el derecho que nos queda para que te pedí el bies yo en este caso lo traje rojo porque va con las flores se lo vamos a poner alrededor del cuello las mangas y donde termina el saco para que marque la diferencia entre el pantalón y el saco que no se vea de una sola pieza que se vea tan bonito el saco o la blusa como el pantalón aquí ya pegué el bies en el cuello para que no tengan ningún problema en voltearlo lo único que tienes que hacer por el revés es darle amplitud al cuello ¿cómo se la vas a dar? cortando un poquito unos piquetitos unas flechitas para cortar la tela y que pueda dar perfectamente la vuelta en el cuello aquí ya tenemos lo que cortamos con nuestro molde del pantalón el pantalón y lo pusimos derecho con derecho ¿qué vamos a hacer ahorita? vamos a pasar una costura recta por los dos lados acuérdate la que tiene más curva es la parte de atrás la que tiene menos curva en la parte de enfrente cosemos y cosemos la entrepierna nos vamos a la máquina aquí ya pasé una costura recta por el revés y una puntada de cinza cosí el tiro y lo único que nos queda es hacerle un dobladillo para que por aquí pase el resorte y ahorita Rosina te lo va a modelar así queda este hermoso conjunto básico para dama con moldes que ya te enseñé cómo se van a hacer un pantalón que es la cosa más sencillísima y ¿sabes qué? quedó precioso ¿verdad que quedó hermoso? el conjunto de pantalón con blusa básica y ya aprendiste otra cosa solamente sabes que me falta que pongas dedito arriba y que compartas la página para que toda la gente se entere lo que estás aprendiendo y lo que Rosina te está enseñando con algo tan básico puede ser tan elegante y tú puedes ponerle la tela que tú quieras yo te sugiero algodón pero tú ponle la tela que más te guste el pantalón también lo tengo en el panel de la casa de Rosina búscalo ahí vas a encontrar cosas bellísimas y ¿sabes qué? nos vemos en la próxima chau chau